Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro de Raíz Litoral. Hoy viene una cantora de la ciudad de Concordia, Entre Ríos, a dejarnos su voz, su nuevo aporte a la música litoraleña. Ella es Vanina Rivarola. Clavado muy hondo en la historia correntina, Fortincoe del Norte, al Paso de los Aba. Quiero recordarte, pueblo de mis mocetades, antes que tus calles queden sepultadas por el arenal. Añoro tus quintas de enfilados naranjales, tus chinas maduras quebradas sobre el maizal, y tu sol ardiente que vuelve la tierra arena. Hoy quema mi sangre cuando al recordarte vivo este cantar. De Cacatía, Amburucuya, más de quince leguas hay que atravesar. Voy al trontecito, cruzando el palmar, silbando bajito, pronto he de llegar. Música Paña a tu costado, el bravo Santa Lucía, vigilan tus aguas los nativos yacarés, y al norte el camino cambiante, lonja de arena. Llega a tus barrancas donde sobre el río se alza y taivate. Quisiera arrancarte de tu siesta provinciana, gritarle a tu gente que no te deje morir, y echarte a la cara, mi sangre de correntina, para ver si despiertas de tu antiguo sueño, viejo Cacatí. De Cacatía, Amburucuya, más de quince leguas hay que atravesar. Voy al trontecito, cruzando el palmar, silbando bajito, pronto he de llegar. La rara irara, la rara irara, la rara irara, silbando bajito, pronto he de llegar. Bienvenida Vanina, un gusto enorme poder recibirte aquí en Raíz Litoral. ¿Cómo estás? Hola Santi, un placer, agradecidos, agradecida por esta invitación y siempre es lindo reencontrarse con vos, con amigos, con coterráneos también, así que muy contentos. Bueno, me alegro mucho, gracias por venir hasta acá. Contanos de dónde venís con esta Raíz Litoral que comenzaste hace bastante tiempo a transmitir a lo largo del país, con esta voz y esta propuesta tan particular hoy en día, con la participación de Emi y con la guitarra eléctrica. Contanos de dónde venís. Bueno, yo soy de Concordia, Entre Ríos, con mucho orgullo, donde nací y me crié y viví la mitad de mi vida, donde aprendí a amar la música a través de maestros de música como Roxana Tabela y de gente que me fue guiando también, ¿no? Y muy particularmente en este género, en este estilo, Julio Ducasse, ¿no? Ahí en su peña que nos ha nucleado a todos. Grandes encuentros. Te mandamos un saludo a Julio. A Julio, que lo queremos mucho, a la Vicky también. Y que bueno, un poco me dijo vos tenés que hacer esta música y nos presentábamos ahí en el Prefederal con Alexis Tabela, con Diego Perichón, con Bruno. Y ahí comenzó todo esto en relación a la música del litoral. Siempre me gustó el folclore y todo, pero desde ahí empezó y no paró. Fue algo que estaba ahí, latente, patente, y empezó a caminar y a transitar ya hace 11 años con este proyecto. Claro. ¿Y qué significa para vos la música concretamente de la región litoraleña, no? Porque decís que te gusta la música popular argentina y demás, pero ¿por qué elegís tocar y cantar música litoraleña? Y bueno, cuando empecé a indagar más, son sonidos que los llevamos muy dentro, ¿no? Son paisajes, son vivencia, es el río, es la abuela, es comer mandarinas, cuando es la temporada, ¿no? Claro. A la siesta y es donde me siento ser, donde siento que encontré mi lugar para expresar mi voz. Claro. Bueno, queremos ir escuchando un poco más de tu voz. Cómo no, cómo no. Bueno, vamos a continuar con Una Guaraña, que nuestro último disco es un homenaje a la música del Paraguay. Y bueno, viene la síntesis. Un canto a la vida, tengo que cantar. Y un rezo al amor, tengo que rezar y darle las gracias al sol que ilumina y a la madre tierra bendecir por ti. Canta mi corazón su íntima canción, por ti dulce amada. Y sublime oración, modulando voy, muy dentro del alma. Eres tú el mejor regalo de amor que tuvo mi ser. Y eres en mi jardín, perfumada flor, gloria de mi edad. Canta mi corazón su íntima canción, por ti dulce amada. Y el miedo, muy dentro del alma. Y con mi corazón su íntima canción, por ti dulce amada. A pendepo mimi, tajera vi, u, upe mi llave Canta mi corazón su íntima canción, por ti dulce amada Mi sublime oración, modulando voy, voy dentro del alma Eres tú el mejor regalo de amor que tuvo mi ser Y eres en mi jardín perfumada flor Glóriate y ete Vanina, ¿qué es lo que acabamos de escuchar? Bueno acabamos de escuchar regalo de amor que es una guaranía que hicimos una versión más íntima junto a Emiliano de Mauricio Cardoso Campo y pueden escuchar en nuestro último disco que es un homenaje al Paraguay y que hay una versión más orquestada Qué lindo, noto esa música que baja del Paraguay con toda la región guaranítica que es muy importante, gracias por traernos esto a Raíz Litoral Enseguida, después de la pausa seguimos con Vanina Rivarola aquí compartiendo muchísima música ¡Suscríbete al canal! Uruguay, misionero y trepador Uruguay, misionero y temprano Por el moco nace va tu canto de sol Uruguay, gigantesca Curiyú En tu corredera soy fuego, monte y sol Por el Uruguay yo me quiero ir, buscando la flor del amanecer que haya en el confín, rumbo a San Javier, volver a vivir. Uruguay, sombreros de paja y luz, en tus correderas soy fuego, monte y sol. Sobre las altas barrancas, cuerpos desnudos al sol, los hacheros van volteando el monte con su dolor. Tal vez serán cachaté, tal vez en una jacada el viejo árbol va yendo para volver hecho guitarra, con música del silencio, rumores del Uruguay. Por el Uruguay yo me quiero ir, buscando la flor del amanecer, y haya en el confín, rumbo a San Javier, volver a vivir. Uruguay, Uruguay, en tus correderas soy fuego, monte y sol. Por el Uruguay, rumbo a San Javier, volver a soñar. Vanina, ¿qué acabamos de escuchar? Bueno, acabamos de escuchar Canta al Río Uruguay, que es un gualambado, es uno de los ritmos ahí tan ricos que tenemos en el litoral de Ramón Ayala, y que lo grabamos en el segundo disco y ahora hicimos como una reversión, porque hay temas que nos encantan y bueno, todos vamos mutando, ¿no? Así que hicimos esta versión. Y hoy lo invitamos a Enzo, así que muchas gracias. Claro, bueno, gracias Enzo por sumarte, contanos estas versiones, digamos, cómo logran llegar a este sonido tan particular, con estos arreglos que proponen en esta incorporación, como mencionaba antes, de la guitarra eléctrica, y bueno, un sonido diferente que por ahí no es tan común en las formaciones tradicionales que conocemos, que son posibles hasta el día de hoy con la música litoral, ¿cómo llegas a incorporar estos sonidos nuevos? Bueno, la guitarra eléctrica yo creo que quedó un poco después del último disco que hicimos, que es como una orquestación de orquestas y bajos, pero este arreglo particular es de Emiliano Navaso, canto al Río Uruguay, que, bueno, son sonidos que también uno tiene en la cabeza, adentro, y le va dando forma. A veces nos salen instantáneamente, ¿no? Pero creo que igual puede explicarlo mejor él que yo, que lo hizo, pero vamos armando también con lo que nos va sonando cada uno. Claro, ¿y cómo hacen esto de sostener la esencia litoraleña, no? Porque claramente que se sigue escuchando esa música litoraleña, ¿no? Cómo hacen para seguir tocando música litoraleña, pero con instrumentos diferentes. Sí, yo creo que es una búsqueda más tímbrica, ¿verdad? Y por ahí el folclore yo siento que es más modal que tonal, ¿no? Entonces, como jugar también con eso y con el ritmo. ¿Qué quiere decir modal tonal? Porque tenemos mucho público que... Bueno, no, que es como todo el folclore en nuestra región, que no está tan relacionado con, por ahí, con búsquedas tan armónicas como el jazz u otros estilos. Claro. Sino con los modos que conviven en el folclore, ¿no? En que, digamos, do mayor convive con la menor, digamos. Bueno, a ver. Por explicarlo así, que en realidad tenemos esas sonoridades en nuestras orejas, en nuestras danzas. Por ahí no me voy a volver tan técnica, pero es un sonido que lo tenemos muy incorporado culturalmente. Muy bien. Bueno, queremos seguir escuchando algo más con Enzo, que vino a compartir. ¿Qué puede ser? Bueno, vamos a hacer pescador y guitarrero, porque también nos gusta hablar del obraje maderero, del litoral, así como hacemos jangadero en nuestro repertorio. Vamos a hablar de pescador y guitarrero, de Horacio Guaraní y Eirma Lacroix. Vamos. Pescador del Paraná, ¿qué esperas pique del sueño? Mientras el río se lleva tu pulso de guitarrero, yo te he visto en la alborada con carnadas y aparejos, y un silbido entre los labios que te sigue como perro. La niña del agua tiene de escamas la cabellera, y una lágrima que moja la trenza de su leyenda. La vida también es el río que va golpeando la piedra, la niña del agua tiene de escamas la cabellera. Tu guitarra pescadora tiene el cauce de tus penas, y hay un anzuelo clavado en tu boca de madera. La niña del agua tiene de escamas la cabellera, y una lágrima que moja la trenza de su leyenda. La vida también es el río que va golpeando la piedra, la niña del agua tiene de escamas la cabellera. Pescador del Paraná, pescador del Paraná, pescador del Paraná. Aquí estamos con Vanina Rivarola, llegando a la parte final de este encuentro. Gracias por venir, la verdad que es un placer recibirlo, saben que es su casa. Y en la despedida contanos qué es lo que se viene con este proyecto, con esta música, con este dúo. ¿Qué es lo que viene en este tiempo nuevo? Bueno, hoy no está presente Joey Fusco, que es la acordeonista del proyecto. Venimos de tocar hace poquito hoy en La Plata, junto al dúo Viday. Y bueno, nos pueden encontrar en las redes sociales y en las plataformas digitales, arroba varinarribarolaoficial, o varinarribarola, y va a aparecer. Y bueno, estamos pensando ya en el material que se viene, con el último disco que fue por ahí más, como una propuesta muy grande, digamos, para nosotros. Por ahí algo más íntimo, temas a dúos, temas a tríos, más despojados, pero bueno, sin perder la raíz del litoral. Qué bueno. Bueno, gracias por venir y los esperamos cuando quieran. Esta es su casa, como les dije recién. Gracias por venir y bueno, ¿qué nos vas a dejar en este último tema? Bueno, vamos a hacer... Bueno, gracias a vos, gracias a Enzo, gracias a todo el equipo de Raíz Litoral, a todos los que siguen esta movida. Emiliano Navasso, en guitarra y arreglos. Y nos vamos a despedir con Sé que te perdí, una guaranía que cierra el disco con bajo y voz. Tus ojos, que son luceros, ya no me alumbra. Tu boca, que fue mi gloria, quien besará. Ausente tú de mi lado, solo hay penumbra. Mi alma se desespera de soledad. Piensa, que ya te perdí, amor de mi vida. Mis sueños se desvanecen por siempre ya. Y sin embargo, mi alma no se resigna. Perderte, aunque sea tan cruda la realidad. Se fue para siempre, tal vez. Llorando nuestro amor, quizás sea su sueño también. Volver, volver, a encontrarnos los dos. Finalizamos este encuentro con Vanina Rivarola, este aporte con su voz y su estilo a la música litoraleña. Gracias por quedarse, por compartir y descubrir con nosotros la raíz litoral. Nos encontramos la próxima acá para seguir sosteniendo nuestra identidad cultural. Abrazo. Jugadina Rivarola